El colombiano Andrés Mosquera aseguró que los Diablos Rojos del Toluca afrontarán la pretemporada con la mejor actitud, convencidos de que el trabajo desarrollado en este momento permitirá rendir en los aspectos físico y futbolístico y obtener los resultados deseados en el torneo clausura 2023. Sí, sabemos de la importancia que es nuestra preparación para nuestro siguiente torneo, es tener la mejor actitud, la mejor predisposición y entregarnos al máximo aprovechando cada uno de los entrenamientos que tengamos. En este sentido, el escenario ha sido ideal para el desarrollo de la pretemporada y dado que el torneo pasado el trabajo rindió frutos, se espera lo mismo en esta ocasión. Sí, es un complejo donde se acomoda todo lo que ocupamos, a todo lo que necesitamos para nuestra preparación, para nuestra rehabilitación física y esperamos que sea de muy buen provecho como lo fue en los meses anteriores donde la preparación fue muy buena. El plantel de los Diablos sabe que el empeño que ponga en esta etapa, en la triple sesión, también es el reflejo de la exigencia de la competencia por venir y de los objetivos que persigue el equipo que buscará ser dinámico. Sí, todos sabemos a qué nos enfrentamos, todos sabemos la exigencia de este cuerpo técnico y así mismo lo enfrentamos con la mejor actitud y sabiendo que esto es lo que necesitamos para obtener buenos resultados, es una pretemporada fuerte de mucha exigencia, donde todos sabemos qué es lo que ocupamos, lo que necesitamos, qué es lo que nos va a mantener un muy buen rendimiento en la parte física y tener esa dinámica a la hora de la tenencia de la pelota para poder adueñarnos del partido. De cara al que será su segundo torneo como Diablo, Andrés Mosquera tiene muy claros sus objetivos personales. Seguir consolidándome como un jugador importante independientemente de la posición que el cuerpo técnico lo requiera y donde el equipo me ocupe, seguir siendo sólido en defensa, crecer en esa parte de ser un líder y volverme referente en el sector defensivo para el equipo. Sobre la pretemporada destacó también que en esta ocasión tendrá la característica de los Diablos disputarán muchos partidos de preparación, algo que consideró será muy positivo. Sí, es muy importante para nosotros, te da ritmo de competencia, te da ritmo de juego, nuevamente recuperar los conceptos tácticos, así mismo seguir sumando en la parte física, donde el equipo, eso es lo que necesita también, seguir creciendo, seguir conociéndonos y para buscar siempre tener un buen conjunto que nos permita pelear y estar nuevamente en los primeros lugares. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar.